La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Qué bonitos son! ¡Qué bonitos! No olviden cómo están bailando La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si podemos continuar haciendo esta retransmisión de la ofrenda. Y seguimos, seguimos recibiendo... Chema Catalán, ¿quién va a venir ahora? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a actuar ahora. Les vamos a dejar con la ofrenda que le hacen al Santo. ¡Gracias. Gracias. 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 Muy bien, Paula, además a ti también te he visto recuperada, eh. Que tuviste un comienzo de fiesta, pobrecitas. pero hoy está pletórica muy rabiante en este día de la oferta bueno, lo que comentábamos antes porque aquí viene traje de faena el que decíamos otra vez a chicanos pasamos el brazo el chico va con su cintura y lleva una muy guapa a la dada es una imagen esa boca que se abrió la necesidad de que la esa boca que se dio la construcción de los 50 la necesidad de la humanidad y la humanidad ha acabado por todos los grupos y ha acabado por el mundo y ha acabado por el mundo y ha acabado por el mundo de estas familias mira, por ejemplo ahora está pasando Santa Cecilia está pasando la agrupación folclórica Santa Cecilia que respetan que están preciosos Piri, Manolo bueno con los niños agrupación folclórica Santa Cecilia que ha llevado nuestro folclore por medio mundo con las plantas la comienz la palma sencera para los padres los cantores la creación del niño los primas Gerardo Escobora Martín y Hugo con cinco meses Muy bien, Paula. Qué preciosidad. Oye, qué segadores más jóvenes, ¿eh? Pero bueno, su primer año. Ese motivo. Y van los cuatro, los papás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de todo el año la albahaca bailada la albahaca bailada la albahaca bailada